Bien, durante estos días se vino hablando mucho sobre el tema del alivio fiscal, ¿no? Para monotributistas, autónomos, y bueno, para poder aportar un poco más de información, nosotros solicitamos, como toda la semana lo tenemos, a nuestro colombista, al doctor José Luis Alonso, el ex procurador, y siempre nos ayuda un poco a llevar un poco más de información. Doctor, bienvenido, un gusto recibirlo, un placer. Y bueno, contar un poco de estas categorías, ¿no? Que van a tener, si se quiere, un plazo más en lo que tiene que ver con facturaciones, básicamente, ¿no? Extender esos montos. ¿Qué tal, doctor? Un gusto. Hola, Mario. Buenos días. Bueno, sí, es decir, ya sancionada por las cámaras la ley, que va a favorecer a pequeños contribuyentes, ha sido ya promulgada por el Poder Ejecutivo, y esto va a traer un alivio, un beneficio para aproximadamente 4 millones y medio de monotributistas y unos 150 mil trabajadores autónomos, que están categorizados dentro de lo que es el pago del monotributo. Es decir, aquí, si se hace un corrimiento en cuanto a los ingresos brutos que tiene el trabajador, esta recategorización va a ser en forma semestral, se va a habilitar a partir del 11 de julio, es decir, ya ahora, próximamente, dentro del periodo del 11 al 29 de julio, se va a producir el vencimiento del pago de la obligación mensual. Es decir, esto se va a extender también porque AFIP, teniendo en cuenta esta recategorización y para darle tiempo al contribuyente, se va a extender hasta el 27 de julio, en forma excepcional. ¿Esta ampliación qué significa? Significa correr los límites de facturación máxima que, por categoría de cada monotributista, tenían una orientación que iba en progreso. Es decir, cuanto más ganaba, más tenía que aportar y si sobrepasaba, si sobrepasa una categoría, automáticamente es recategorizado a la categoría siguiente. Bueno, para evitar justamente una recaudación y darle un alivio al contribuyente, se subieron esos topes. Es decir, las categorías, que todos sabemos que van categorías con los nomencladores alfabéticos, A, que es la más baja, B, C, D, que son las cuatro primeras categorías, van a tener una forma de pago que se va a ir notando dentro de lo que es el ingreso bruto que va a tener cada trabajador. ¿Qué significa esto? Para dar cifras, y no vamos a redondear un poco las cifras, porque evidentemente hay hasta comas en estas cifras, hay centavos. La categoría A, por ejemplo, va a poder permanecer en esa categoría y tributar por el monto de la categoría quienes tengan un ingreso bruto anual de 748.300 y un poquitito más de pesos. Es decir, casi 750.000 pesos. Ese monto bruto. Entonces va a seguir permaneciendo en la categoría y va a tributar por el monto que tributa esa categoría. La categoría B y así sucesivamente hasta llegar a la categoría máxima que ya son categorías de pagos empresariales con categoría K, que es la máxima, que es hasta 6 millones de pesos de ingresos anuales brutos. Es decir, bueno, volvemos aquí en qué, por qué se denomina así alivio fiscal, porque realmente es un alivio que incluye dentro de lo que son las deducciones a todos los trabajadores autónomos. Y también se van a ver reducido en el pago del impuesto a las ganancias, por supuesto. Doctor, esto ya comienza, entra en vigencia a partir de ahora, ¿no? De julio. Sí, sí, sí. Ya está promulgada la ley, es decir, el Ejecutivo ya la promulgó. Esta recategorización se va a habilitar a partir entre el 11 de julio, ahora próximamente, y el 29 de julio. Pero la AFIP, vuelvo a repetir, extendió la obligación de pago de esta obligación mensual hasta el 27 de julio, para dar tiempo justamente a la reubicación de cada aportante. Doctor, aquí, digo, el trabajo lo van a tener más los contadores para ir actualizando estos montos. Efectivamente, es lo que siempre nosotros recomendamos, que es la consulta con un personal idóneo, que en este caso es un contador, que es una simple ecuación matemática, pero claro, por supuesto, es la actividad propia y es el sector propio de profesionales que se encargan de esta temática. ¿Hacía mucho que no se ajustaba esto, que no se movía en el tema? No, no, sí, se iban recategorizando. Lo que pasa es que con los procesos inflacionarios, las desvaluaciones, el poder adquisitivo, etcétera, etcétera, el incremento de ventas o no, pero se iban, automáticamente iban pasando los contribuyentes a las categorías superiores por el monto de facturación anual. Entonces, al recategorizar y elevar esos montos, le va a dar un alivio, ¿para qué? Para que pueda incrementar sus ganancias y no tenga que volver a aportar y aportar en demasía. Es transitorio, como todo esto económico, es decir, acá vamos acompasados al proceso inflacionario, por supuesto, pero es un alivio, al fin. Perfecto, doctor. Bien, algo más que debamos apuntar para la gente que nos está, siguiendo. No, 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 simplemente para aclarar. No hay una morosidad notoria en el pago de los contribuyentes hacia el monotributo, sí, sí, no hay morosidad notoria. Es decir, el contribuyente está abonando en tiempo y forma, en su gran mayoría, este tipo de aportes de impuestos. Doctor Alonso, agradecerle, como siempre, la predisposición para charlar con nosotros. No, no, al contrario, gracias a ustedes. Muy amable. La palabra, entonces, allí hablando de este alivio fiscal, ¿no?, que tiene que ver, nada más y nada menos, con el monotributista, con autónomos y en esta situación, bien como lo planteaba el doctor, con todo ese corrimiento que se ha hecho en la masa salarial, en las inflaciones, bueno, toda esa pérdida también que se va dando, obviamente, en el poder adquisitivo. Hay que darle ese alivio fiscal que ya comenzó a entrar en vigencia. Nosotros continuamos con más Informe Regional.